El Ayuntamiento de Granada tendrá que pagar más de 800.000 euros a la empresa fomento de construcciones y contratas por las obras de rehabilitación de la sede de la antigua Gerencia de Urbanismo y actual sede de la Concejalía de Urbanismo en las Hermanitas de los Pobres en Gran Capitán. Una obra que data de 2003 y que tras varias sentencias, 18 años después, habrá que pagar a FCC. Además, la Junta de Gobierno Local, celebrada al final de la mañana, ha aprobado el aumento de la dotación de ayudas de emergencia familiar, más de 270.000 euros con los que se proporcionarán tarjetas de alimentación. Además, se prorrogará por más de 30.000 euros el contrato para centros de día y atención a menores en el barrio de Santa Adela. El patio del Ayuntamiento de Granada acoge hasta el próximo día de septiembre la exposición itinerante Accidentes y Prevención, organizada con motivo del Bicentenario de la Creación del Servicio de Extinción de Incendios de Granada. Se remonta a principios del siglo pasado, época donde coincide el inicio de la publicidad motivacional y la consideración de accidente laboral como punto focal de la salud del trabajador. Además, se ha procedido a firmar un acuerdo entre la Fundación AXA y el Ayuntamiento de Granada en materia de prevención. Con la colaboración del Ayuntamiento de Granada y la Fundación AXA, en la muestra se pueden contemplar reproducciones de carteles españoles del siglo XX, con información detallada en cada uno de ellos, para ayudar a entender mejor la atmósfera referida a los accidentes y las enfermedades, la protección y prevención o consejos a lo largo del tiempo. Los 48 carteles de la colección Beca y Mugo, seleccionados por Fraternidad Muprespa, que abarcan el periodo de 1905 a 1976, permiten apreciar la evolución del diseño y del propio mensaje. El Grupo Municipal de Vox ha demandado hoy al Partido Popular que aclare quién es el responsable de la decisión de abandonar el Gobierno Municipal de la capital y dejar en manos de la izquierda, señalan en una nota de prensa el futuro de los granadinos. Para Vox es urgente que se depuren responsabilidades y alguien responda ante las filas del Partido Popular por haber dejado huérfano, señalan a sus 25.288 votantes granadinos. Los votantes y afiliados del Partido Popular, asegura Onofre Miralles, deben conocer si lo ocurrido en el Ayuntamiento de la capital, fue decisión de su dirección nacional, de la regional o de la provincial, una decisión autónoma del Grupo Municipal Popular o todos ellos. Después de seis meses y doce días, el balance ha sido valorado como muy positivo por el delegado del Gobierno de Andalucía en Granada, Pablo García, después de haber recibido su dosis en el último día de atención en el vacunódromo de Fermasa. Seis líneas de vacunación con una media de vacuna por minuto y jornada de trabajo de mañana y tarde durante once horas al día. El delegado del Gobierno ha estado acompañado por el delegado de Salud y Familias, Indalecio Sánchez Montesinos, y la directora del Distrito Sanitario, Leticia Osoriano. Ha agradecido a Fermasa la disposición para acoger este servicio público. Los equipos de trabajo formados han estado integrados por 28 y 40 profesionales de enfermería diario junto a cuatro profesionales personal administrativo y ceradores. Para todos ellos y para otros profesionales que han hecho posible la organización de este vacunódromo, Protección Civil, Policía Local, personal de Fermasa, García tuvo palabras de agradecimiento en nombre del Gobierno de la Junta de Andalucía. El artista flamenco Faru presentará su espectáculo Por un sueño el próximo miércoles 8 de septiembre en el Auditorio Manuel de Falla a las 9 de la noche, dentro del Festival Milnof. El bailador sevillano nos muestra con su nuevo trabajo la elección de un camino y su reyerta interior por alcanzar un nuevo reto que le ha hecho evolucionar y crecer. El espectáculo contará con el Faru al baile, guitarra y cante, José el Pechuguita y David el Galli al cante, José Gálvez a la guitarra y el Lolo con la percusión. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha anunciado la creación de una comisión de cara al centenario del Festival Flamenco celebrado en 1922. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Teatro Isabel la Católica, Redentradas.com, Milnof.es y el Auditorio Manuel de Falla desde una hora antes del comienzo del espectáculo. Estrella Morente, Capullo de Jerez, Maite Martín, Faru o las bailadoras, Karime Amaya, Belén López, Gemma Moneo y Paloma Fantova son algunos de los artistas que actuarán en Granada del 7 al 12 de septiembre dentro del Festival Flamenco Milnof que ofrece un programa con más del 70% de los espectáculos con entrada gratuita en sus formatos de plazoletas y trasnoches hasta completar aforo. Los cielos se presentan poco nubosos con intervalos de nubes altas, intervalos de nubes bajas matinales y brumas en las sierras del norte sin descartar nieblas. Las temperaturas máximas irán en ascenso en el interior con 36 grados en la capital de la provincia, el resto sin cambios. Los vientos soplarán variables flojos. Gracias. Gracias. Gracias.